Este es el Remex de Villanueva de Bombas Deseamos mames para y feliz cumpleaños Y toda la familia te atrae mucho regalo Y todos te cantamos feliz, feliz cumpleaños ¿Lo baila Emilio? Sí, sí ¿Y a los envidiosos? Ah, no ¿Lo baila la mame? Sí, sí ¿Y a las envidiosos? Ah, no Pero venga esa niña, se compé 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 Bailamelo, bailamelo Bailamelo Raka tum pum, zachtunga Raka tum pum, zachtunga Raka tum pum, zachtunga Raka tum pum pum Yole, que papo tiene, ay, el hijo de Willy, que papo tiene, le dice en el lado, que cara más flotica tiene, por donde es el pasado, el aire le dice, ole, yole, yo le conoce, a la lona le dice, ole, por donde pasa la lona, el aire le dice, ole, por donde pasa la lona, el aire le dice, ole, el aire le dice, ole, su madre, 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 This is the Remix Villaflores Bombas